Soy Jaime Alberto Gómez, gerente de la Escuela de Parapente Zona de Vuelo, una empresa dedicada al deporte de aventura. Hago parte del Centro Empresarial Aburra Norte. En estos últimos meses hemos asistido con la invitación de Cámara de Comercio a unos cursos de crecimiento personal, crecimiento empresarial, fomento de turismo. La Cámara de Comercio nos da la posibilidad de ir sin salirnos del municipio donde operamos, a las capacitaciones. La Cámara de Comercio de Aburra Norte nos han facilitado más las cosas enviándonos conferencistas, la gente que nos capacita a nuestra empresa. Entonces ya el que no quiera capacitarse ni estar al día es porque realmente no quiere, pero más fácil imposible. Nos hemos dedicado a hacer la renovación de la matrícula puntualmente, inclusive antes de la fecha. Y la verdad es que ahorita vemos los beneficios de esa renovación. Mira que ahora la Cámara de Comercio nos ofrece todos estos cursos, todas estas charlas, todas esas capacitaciones totalmente gratis. Entonces ahí es donde uno dice, esto no es en vano, esto es en serio. Soy un empresario modelo.